La semifinal de hoy sábado es su octava y la principal baza de las francesas es su jugadora Mary Pierce, ganadora del Abierto de Australia del año pasado, que conoce la victoria ante las dos mejores jugadoras españolas, Conchita Martínez y Arancha Sánchez Vicario, que conforman junto con Gala León el equipo español. Además, Miguel Magallet, que es el capitán del equipo de Copa Federación, tiene aquí a Arancha Sánchez Vicario, a Mariana. Sin problemas, buena derecha, este aporte que ha hecho hacia adelante con su derecha, Conchita, muy bien. ... ... ... Ahora, el peloteo poco a poco, las francesas le iban ganando terreno, le iban ganando terreno. está en condiciones de ir presionando continuamente la jugadora saca bien, tiene un servicio se mueve bastante bien dentro de la pista y como ves a la que puede, se va a la derecha su derecha no es mala es una derecha que la pega cuando sube la pelota no te digo que es peligrosa el satio ha sido fenomenal la música muy atenta el barbaro que le da que estalló el barbaro que le da que estalló el barbaro que estaba ahí bueno, cuarenta y quince perdona, se ha parado muy bien aquí Conchita ha dejado de dar la bola y tenía todo el tiempo para pegar esta derecha aquí sí que ha jugado dos juegos a uno para Conchita Martínez en el primer set que no es fácil conchita no es fácil conchita le había pegado una buena derecha conchita no es fácil 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 no era fácil ha llegado tarde a breve cuidado porque esta cruzada la tira muy bien el juego es para julia la guerra no imposible pero sí muy difícil perderlo porque está por estar fría por no estar aún en el ambiente pero el segundo sacó una sorprendida y creía que golpita tiene recursos suficientes como para comprarle servicio de la jugadora gala no ha podido entonces le devuelve muy bien este golpe y conchita tiene que forzar un poquito más la máquina hasta que la tira fuera como hemos visto en este último punto dos globos perfectos ya tirados y este ya ni la la gente se ha quedado la gente se ha quedado la gente se ha quedado y se ha quedado un gran punto la gente se ha quedado la gente se ha quedado bueno pues el resto de julia la guerra que bien se ha movido yo creo que es un adorno es un adorno o hace un efecto endiablado partido de esta competición desde hace dos años cuando perdió con Sabin-Hack en la Copa Federación del 94 aunque España aquello era semifinal vamos a ver ahora el saque de conchita que sirve para ponerse cuatro juegos a dos con que rabia ha rematado ahí ha cogido confianza ahora ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí sí, sí para conchita no ha sido bueno el saque del nada 15 al 30-15 una buena volea ahí de alas qué suerte ha tenido ahí alas con esa pelota que tocó la cinta y cayó del otro lado ha habido una reacción ha habido una reacción vaya qué gran golpe de ala y es lo que me he dado cuenta que ahora sí muy bien ahora conchita quería sorprender a conchita Juli Jalard pues automáticamente ha bajado un poco su juego porque no podía ser como ha jugado lo ha resuelto con qué decisión se ha ido arriba buen servicio ahora de la jugadora francesa y ninguna opción a conchita en este punto pero 30 iguales sí, sí por arriba no consigue pasar conchita porque se mueve vaya resto que ha metido ahí la francesa cómo se la ha jugado se les está jugando todos y es por cierto qué buena volea déjala cómo he subido a la red qué gran volea otra vez de la francesa me ha gustado muchísimo conchita martín en este segundo set porque ha aguantado muy bien la reacción de conchita si es la misma que el segundo set y puede ganar este tercero y definitivo sería importante para la jugadora española pero de momento la francesa atacando continuamente con su primer saque y ahora dos buenas voleas segundo punto directo de servicio del partido y atacando una y otra vez aquí el problema de conchita en estos momentos y vuelve a atacarla con ese segundo servicio y de qué manera está ganando qué bárbaro de nuevo rompe ala el servicio bueno estamos en el segundo punto es nada 15 como suelta la derecha a la suerte ahora conchita estaba levantando bueno ahora sí aunque adivinó el lugar donde iba a ir esa bola a la y a punto de la línea ha metido ese revés conchita martínez conchita martínez conchita martínez que habían jugado que habían jugado por conchita aquí ha jugado un gran punto conchita la ha traído muy bien a la red y luego ya todo el tiro lo tenía perfectamente difícil la conchita muy bien aquí conchita bien pasado ahora este pasante cruzado le ha hecho mucho daño aunque la entrada a la red de Alara había sido muy que suerte mucha suerte aquí con esta volea no la ha pegado muy firme y casi la falla en Roland Garros que bárbaro llega prácticamente a todo muy sólida la jugadora española está jugando sí, sí magnífico ese revés se paró delante de la bola López ahora sí para conseguir el primer punto de la eliminatoria toda la pista para conchita y en efecto ahí está el triunfo de conchita Martínez en una hora y 43 minutos de un tenis pues lleno de errores diría yo Andrés hasta que hemos llegado a este tercer set donde conchita ha conseguido mejorar y hacer su mejor tenis 6-1 el primero para Juli Alag 6-4 y 6-2 para conchita los dos siguientes la conchita ha caído de menos a más en este punto la conchita